Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Estad al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser los primeros en verlos, os quiero. Bar Arduk, uno de los actores favoritos del mundo, ha saltado a menudo a la palestra con la noticia de que últimamente ha estado luchando contra problemas de salud. Los amantes y fans de Arduk están ansiosos por conocer información actualizada sobre su estado de salud. En las últimas semanas, se ha extendido el rumor de que Arduk está luchando contra una enfermedad repentina y que su estado se ha agravado. Sin embargo, no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre el estado de salud del actor. Sin embargo, según las últimas noticias basadas en fuentes cercanas, la gravedad de la situación va en aumento. Según el círculo cercano de Arduk, los problemas de salud empezaron a afectar considerablemente a su vida cotidiana. Se afirma que el actor está sometido a estrés y que su estado de salud está empeorando. En este proceso, se dice que ha habido cambios en la agenda de trabajo de Arduk y se han pospuesto algunos proyectos. Aunque no se ha dado una explicación clara sobre el origen de los problemas de salud de Arduk, se cree que el intenso ritmo de trabajo y el estrés pueden ser efectivos en esta situación. Las largas horas de trabajo del actor en el plató y estar bajo la constante atención de los medios de comunicación y los fans, así como su carga de trabajo, pueden haber afectado negativamente a su salud. Al parecer, Arduk está recibiendo tratamiento para mejorar su estado de salud y está siendo vigilado de cerca por los médicos. Sin embargo, aún no hay información clara sobre un proceso de recuperación definitivo. Los fans de Arduk esperan que el querido actor recupere la salud lo antes posible y reanude su carrera. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre cuánto durarán los problemas de salud y cuál será su grado de efectividad. El público sigue de cerca la evolución del estado de salud de Arduk. Su círculo cercano afirma que el actor debe centrarse en su salud y, por tanto, es posible que suspenda su trabajo durante un tiempo. Los fans de Arduk no escatiman sus oraciones por su salud y esperan que recupere la salud lo antes posible. Dado que no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre el estado de salud de Bar Arduk, la información detallada no está clara. Sin embargo, según informaciones de su círculo cercano, la gravedad de la situación va en aumento y la lucha por la salud del actor continúa. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle like a nuestro vídeo de despedida.